La noche le diste a mi de confinza Me solía un poco más Y se uniré de fin de semana Oh, oh, oh Llevo el viernes por la noche Me perdemos algo en coche O en cuenta más de noche Empecemos más con la estrella Si ahora no me tocas de pecho no me tocas Dicho, pachos, sale, muda la palabra Te quito la ropa como un muro a la calaba Se me pregunta quién te llama Maldonada para ser chingada Mi música no para ¡Nepa! Güey, yo te grabo, güey, yo te grabo, yo. ¡Wey! Se ve media mierda, güey, no se ve nada, güey. ¡Está chido! ¡Ah, güey, güey! ¡Aquí está bien para mí, eh! ¡Estos grabando sí no se ve nada, güey! ¡Ah, no, sí se ve, sí se ve, güey, sí se ve! ¿Y hasta aquí? ¿No? ¿Al rato así? ¿Eh? ¿Puedes ver esta cara? ¿Te pones color, güey? ¡Llega la noche del fin de semana! ¡Es la noche que da la cama! ¡Puedes hacerme un manito de cama! ¡Hasta en mi cama! ¡Qué fiel es tu mentira ahí en la cama! ¡El sí País extraven en la piruita! ¡Voy, lo hago, voy a me ir! ¿Abergarme en la pierna y me viene de raza? ¡¿Voy, qué se me pasa?! ¡Eche conmx, y me viene los propios en mi casa! ¡Gracias a mí, las amas de la noche, es mi hermana! ¡Partejando! ¡Digo que de noche llegó a la casa de la mañana, ¡de la marzaleno con pichón! El miivio se me persico cuando escuchan mi canción Me dice que por su amor no he hecho la más acción Me la llevo un poco oscuro aquí por nuestra cabeza Porque yo no le doy una explicación Es que solo me entiende Yo no sé si me voy a decir que me voy a decir Pero como tú le decimos Y yo no puedo creer Que me voy a decir que me va Que no me acorda, no me cele, no me llame Para que el coche no se me la queme Que le busque al reggaeton Un barito suave, que le doy Que no sé qué pasa